Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que el primero de los expedientes, aprobado y presentado por la Consejería de la Presidencia, es un expediente muy importante para garantizar el avance en la consecución de los fines que, como saben, precisamente Naciones Unidas aprobó en la resolución de 2015 para conseguir esa Agenda 2030 y contribuir fundamentalmente a la erradicación de la pobreza. Diecisiete objetivos de desarrollo sostenible desde el punto de vista de sostenibilidad económica, de sostenibilidad medioambiental y de sostenibilidad social, centrados, como digo, fundamentalmente en la erradicación de la pobreza, teniendo en cuenta que Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde más se ha trabajado y mejores indicadores hay, pero que hay que seguir avanzando para conseguir esa erradicación que todos pretendemos. Como saben, por acuerdo de veintiocho de septiembre y en dos mil diecisiete se dispuso la elaboración de unas directrices para implementar esta Agenda 20-30, mandato de Naciones Unidas en la resolución de 2015. Y hoy, en el Consejo de Gobierno hemos aprobado estas directrices que permitirán implementarla. Se ha dado participación a través del portal de Gobierno abierto para que, desde el ámbito del desarrollo, la cooperación al desarrollo, desde el ámbito de toda la Administración, todas las consejerías hemos colaborado en esta iniciativa, incorporando también ese plan de acción inicial de España, trabajando con el Ministerio, trabajando con el Estado, la Administración General del Estado, a la que se han enviado y ha incorporado al plan de acción inicial del país que se presentó ante Naciones Unidas en julio de este mismo año. Las directrices las tienen en la nota de prensa, diecisiete objetivos, como decíamos, de desarrollo sostenible en estas tres áreas, económica, medioambiental y social, con el objetivo fundamental de poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, además de garantizar esa educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, lograr la igualdad entre géneros, la disponibilidad de agua y gestión sostenible y saneamiento. Bueno, hasta diecisiete objetivos, diecisiete directrices que tienen enumeradas en la información que se ha distribuido en la nota de prensa. El segundo de los expedientes, también de la Consejería de Presidencia, ha sido para acordar la prórroga del segundo plan estratégico de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior hasta el 31 de diciembre de 2019. El plan finalizaba en diciembre de 2018 y se acuerda la prórroga para que el año próximo, con elecciones, pueda haber plazo para elaborar esa nueva estrategia. Asimismo, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación subvenciones a nueve ayuntamientos de la comunidad autónoma por una cuenta global superior al 1,3 millones de euros, 800.000 euros para el Ayuntamiento de Ávila, 224.000 para el del Valle de Sedano en Burgos, 97.295 para Viloria de Rioja en Burgos, 45.000 a Companoralla en León, 5.999 a Mudá en Palencia, 90.000 a Baño Várez en Salamanca, 15.000 a Corcos en Valladolid, 30.000 a Benejiles en Zamora y 30.000 a Villaferrueña en Zamora también. Todos ellos para mejorar espacios urbanos. El último de los expedientes de la Consejería de la Presidencia ha sido la aprobación de una subvención de 18.000 euros a la Universidad de Salamanca para avanzar en el acto conmemorativo que se desarrollará por los 40 años de la Constitución en esta ciudad, como pudimos exponer el jueves pasado. La Consejería de Empleo también ha presentado varios expedientes para su aprobación, el primero de ellos por el que se destinan 685.000 euros al suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las 50 oficinas de empleo, los ocho centros de formación propios del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y las nueve gerencias provinciales de este mismo Servicio Público de Empleo. Asimismo, se ha aprobado la inversión de 500.000 euros para financiar las prácticas no laborales de 68 jóvenes titulados de Castilla y León en las plantas de Renault. Estamos hablando de una subvención a la Fundación General de la Universidad de Valladolid que irá dirigida a la aplicación de estos puestos, de esta formación, prácticas laborales. 75% de empleabilidad hasta este momento el programa que se ha venido realizando, ya que ha permitido prácticas a más de 362 recién titulados, tanto universitarios como de FP. Y esto es muy importante, prácticamente el doble de los jóvenes que han tenido esta formación práctica han sido jóvenes de formación profesional y, como digo, el 75% han conseguido empleabilidad. El tercero de los expedientes de la Consejería de Empleo ha sido para aprobar la financiación de funcionamiento del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León con 200.000 euros. El pasado mes de julio se aprobó la primera parte, como saben, que fue de 540.878, con lo cual en este momento y con esta aprobación de inversión se llega a más de 740.000 euros para que Serla pueda realizar su actividad en 2018. Recordar que en 2017 se han resuelto 3.631 procedimientos correspondientes a conflictos colectivos e individuales que han afectado a 6.179 empresas y 102.946 trabajadores. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Empleo ha sido para aprobar 90.000 euros y permitir con ello el funcionamiento de la Oficina del Egresado Emprendedor durante el curso 18-19 en las cuatro universidades públicas de la comunidad y con alumnos de formación profesional. La Consejería de Familia ha presentado dos expedientes para su aprobación. El primero de ellos para garantizar la continuidad en la atención de personas con discapacidad y personas mayores, prorrogando los conciertos de plazas de personas mayores y personas con discapacidad. En su conjunto, 140 millones de euros, 65 millones de euros para las 3.535 plazas de personas mayores y 77 millones de euros para las 7.227 plazas concertadas para personas con discapacidad en Castilla y León. Asimismo, la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación una subvención directa a las universidades de Castilla y León de 410.100 euros para fomentar la promoción de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género en las universidades de Castilla y León. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado la aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Sabinares de Arlanza, la Yecla, en Burgos. Se trata del paso previo a su declaración por ley como parque natural. Como saben, la superficie afectada es de casi 40.000 hectáreas, 39.459 en la provincia de Burgos, de las cuales destaca especialmente la formación de sabinares en más de 12.000 hectáreas, prácticamente la mayor masa de sabinar en toda Europa. Tienen la información detallada también en la nota de prensa correspondiente. La Consejería también de Fomento y Medio Ambiente ha presentado la aprobación de la reducción del enclave logístico regional CILOG para reducir el tamaño y recuperar parte de suelo rústico necesario para actividad agraria y regadío. Se pasa de 968 hectáreas a 115 hectáreas en esta zona. Finalmente, se ha aprobado una inversión presentada por esta misma consejería de 730.000 euros en obras de adecuación y seguridad vial en las carreteras Castilla y León, 527, a su paso por la ronda de Fermoselle. Ha sido 238.049 euros los aprobados para esta partida y en la Segovia, 500.000. El Espinar, una partida de 495.149 euros, con lo cual se podrán acondicionar estas tramos de carretera. La Consejería de Sanidad ha presentado tres expedientes. El primero de ellos, por el que se aprueba un gasto de 9.990.000 euros para el suministro de gas natural en todos los centros dependientes de la Gerencia Regional de Salud. El segundo de ellos, para aprobar la compra con más de un millón de euros en suministros asistenciales para los centros de Palencia y Salamanca. En concreto, 417.911 en la asistencia sanitaria de Palencia y 602.150 para el complejo asistencial universitario de Salamanca. Asimismo, se ha aprobado una inversión de 220.876 euros para contratar servicios de procedimientos de radioterapia en Valladolid. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado dos expedientes. El primero de ellos, para destinar 260.000 euros al funcionamiento de instalaciones de centros de tecnificación deportiva dependientes de la Junta de Castilla y León. Y, en segundo lugar, 130.000 euros a la Fundación Las Médulas para llevar a cabo actuaciones en los espacios visitables de este espacio cultural. Finalmente, la Consejería de Hacienda ha presentado la aprobación de 280.000 euros a la actualización de los programas que dan soporte al sistema informático de estadística. Además de estos expedientes, se han valorado dos temas. En primer lugar, el crecimiento importante de lo que es publicado, además, por un organismo oficial, como es el INE, de la posición de Castilla y León respecto a la investigación, respecto a lo que es la I más D. Castilla y León ha duplicado el aumento medio nacional. En Castilla y León ha aumentado un 12,6% la inversión en I más D, frente al 5,97% del aumento nacional. Pero es más, las empresas de nuestra comunidad autónoma han superado ya el objetivo de llegar al 60% que tenían previsto para el año 2020. De hecho, la inversión en I más D en el sector privado ha llegado al 64%. Esto supone un incremento superior al 20%, 20,7% respecto a la valoración anterior. De modo que Castilla y León se sigue manteniendo en esa quinta posición, pero a menos distancia, ha cortado la distancia con la comunidad autónoma que va en la cuarta posición y la ha acrecentado respecto a la que va en sexta posición. Y lo que es más importante, el personal empleado en I más D ha crecido más de un 7%. Por lo tanto, el compromiso que teníamos en ese pacto de la reindustrialización con los grupos políticos, como saben, de incrementar la posición, de mejorar la posición y la inversión en I más D por parte de Castilla y León se corrobora en su eficacia y en la actuación y en la información que el propio INE ha publicado en su estadística. Asimismo, hemos hecho una valoración también de lo que ha sido la realización de Intur durante el pasado fin de semana. Quiero destacar que el impacto del sector turístico en Castilla y León en 2017 ha superado los 2.000 millones de euros, teniendo en cuenta ese importante valor del que se está dotando, como es el turismo gastronómico. Saben que la gastronomía se considera cultura y que el impacto del turismo gastronómico en 2017, al que se ha dedicado precisamente la última edición de Intur, es de 520 millones de euros. Casi 30.000 contactos comerciales se han realizado a lo largo de los días de celebración de Intur, un incremento, por lo tanto, superior al 12,4% en contactos comerciales respecto a la edición anterior. Estos han sido los expedientes aprobados y los temas que se han valorado en el Consejo de Gobierno. Y a partir de aquí, pues, como siempre, estamos a su disposición. Yo le quería preguntar sobre la agenda esta para las directrices del 2030. ¿Con esta agenda se garantiza que ese año ya no va a haber pobreza en Castilla y León o el indicador se va a quedar reducido en qué? Lo que se plantea es que desde este momento se inician actuaciones conjuntas por parte de todas las consejerías para conseguir el cumplimiento de estas directrices, avanzando desde el ámbito de la actividad económica, desde el ámbito del empleo, desde el ámbito de la actividad y la activación de la economía en el medio rural, desde también las prestaciones sociales, como no puede ser de otro modo, pero fundamentalmente con compromiso, como digo, por parte de todas las consejerías para, de modo conjunto, cumplir estas 17 directrices que impactan tanto en lo que es la sostenibilidad social como económica y medioambiental. Por lo tanto, compromiso de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León para avanzar en su cumplimiento y llegar a cumplir los objetivos en el año 30, que es el que está marcado. Sí, pero aparte de los objetivos genéricos que se recogen, ¿hay algún objetivo concreto? Por ejemplo, no sé, disminuir la pobreza en un tanto por ciento para que en ese año quede residual, un poco en esa dirección. Realmente lo que plantea es erradicar la pobreza, erradicar la pobreza. Por esto es como cuando hablamos de la violencia de género, violencia cero. Por supuesto, el objetivo no puede ser otro, no puedes conformarte con un porcentaje de pobreza. El objetivo que está en las directrices es erradicar la pobreza y, entre tanto, ir avanzando desde todos los ámbitos. Es un objetivo muy ambicioso. En cualquier caso, la agenda está publicada y pueden acceder a ella con todos los indicadores. Sí, quería preguntar sobre el enclave logístico regional. Se han reducido casi 850 hectáreas. No sé si a partir de ahora se va a cometer algo en esas 115 en las que se ha quedado reducido y no sé si se había hecho algo en el resto. Bueno, lo que se trata es de aprovechar el espacio que en este momento no se está aprovechando y está siendo necesario para la implantación de regadíos que van a generar también actividad económica en la misma zona. Por lo tanto, es un uso económico, pero en este caso del sector primario. Por lo tanto, lo que se hace es un trámite administrativo necesario para poder aprovechar este espacio también en actividad económica, pero del sector primario. Y eso requería el cambio de uso. Sí, en todo caso, no sé si se había promovido algún tipo de inversión en esa zona para impulsar el CILO. Se está trabajando en todos los sentidos. Posiblemente, la consejería de Fomento les pueda aportar más información y más detallada. Ayer se aprobaba en el Pleno, por unanimidad de todos los grupos, que todas las provincias de Castilla y León tuvieran unidad de ICTUS finalizado el año 2019. ¿Qué mecanismos va a poner en marcha la Junta de Castilla para que se cumpla este compromiso? ¿Cuál va a ser el trabajo a seguir para que en 2019 haya todas las provincias? Bueno, creo que el consejero de Sanidad ha contestado también esta mañana, pero en cualquier caso, lo que es evidente es que nuestro compromiso es que todas las provincias tengan unidad de ICTUS. Hay cuatro que ya las tienen. Se está trabajando en otras dos y el año que viene se establecerán todos los elementos para seguir avanzando en las que faltan para completar las nueve provincias. Por lo tanto, lógicamente, coincide con los objetivos de la Junta de Castilla y León y coincide con el trabajo que venimos realizando durante los últimos años en el crecimiento de las que estaban, ampliación de las dos que se están poniendo en marcha en este momento y la planificación a futuro de las otras tres que quedan pendientes. Soy anunciado esta mañana que va a remitir a la Fiscalía la filtración de un expediente para adjudicar una obra, una nave en el Parque de Proveedores de Valladolid. No sé si tiene alguna información, quiere hacer alguna valoración. No, creo que hace referencia a un expediente de hace mucho tiempo que tiene tanto tiempo como el que está colgado en la página web. Por lo tanto, es una información absolutamente pública. Se trata de un expediente, estoy de acuerdo, que si quieren enviarlo a la Fiscalía que lo envíen. Se trata de un expediente en el que la mesa de contratación determinó en su momento que podía haber dudas, razonables o no, pero ante la duda la empresa a la que hacen referencia quedó fuera de las licitaciones. Por lo tanto, salió de las empresas que podían ser adjudicatarias y, de hecho, se adjudicó a otra empresa. Por lo tanto, es procedimiento administrativo puro y duro y sin ningún tipo de cuestión diferente, hasta donde podemos verlo y lo puede ver cualquiera, porque, como digo, está publicado en la página web. La mesa de contratación es quien decide cómo actuar y, en su caso, entendemos que actuó conforme consideró que tenía que hacerlo. Sí, pero la mesa de contratación lo mandó a la Inspección General de Servicios y que se supone que tiene que haber una resolución. Y lo que ellos se quejan es que la Junta no ha enviado esa resolución, en caso de que exista, de la Inspección General de Servicios. Quería preguntarle si existe ya la resolución y si nos lo puede decir. Porque la mesa de contratación sí que dice que se han vulnerado los principios de igualdad, de trato y transparencia con respecto a esa empresa. Y por eso no lo remite la Fiscalía, pero sí lo remite a la Inspección. Bueno, realmente la mesa de contratación decidió excluir a esa empresa. Yo no sé en qué se basaban las dudas o en qué no se basaban las dudas, lógicamente, porque solo lo saben los miembros de la mesa. Por lo tanto, en base a eso decidieron excluir a una empresa porque alguno de los miembros de la mesa pensaba que podía haber habido alguna información. Bueno, es que es su trabajo, es el trabajo de la mesa de contratación avanzar en ese sentido. Sí, pero es que la mesa de contratación lo remitió a la Inspección. Bueno, pero una vez que la empresa ha quedado fuera de la licitación, entiendo que ya se ha actuado y la mesa ha actuado conforme ha considerado. Bueno, yo creo que tendremos que seguir trabajando y explicando. A los grupos políticos lo importante que es la activación de la economía y lo importante que son estas ayudas para que las empresas que las están esperando las puedan tener cuanto antes. Hay empresas de varias provincias en las que estamos pendientes de tener estos fondos para poder seguir creciendo y garantizar muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, creo que, lógicamente, habrá que explicar a los responsables de la votación, quienes ayer determinaron que no pueda procederse a estos apoyos a la industria y a la creación de empleo con carácter inmediato, para intentar, de alguna forma, que entiendan la importancia que tienen para el sector económico las inversiones que se hacen en apoyo a las empresas. ¿Cree que el Grupo Popular ha tenido una posición dialogante, precisamente, para convencer a los grupos de la importancia que tenía la ampliación de crédito para las empresas? ¿Y si no hubiera sido mejor que la Junta hubiera remitido un proyecto de ley? Un proyecto de ley no daría tiempo a tramitarlo con la urgencia que se requiere. Y me consta del diálogo del Grupo Parlamentario Popular y del cambio de criterio de algunos de los grupos que habían comprometido a apoyarlo en el último momento. Gracias.